Y nuevamente el sabor de tu grupo Sombra Otra vez Siento ni alargas a mí, yo me diste a mi corazón Yo te quería, pero a ti no te importó mi dolor Siento ni alargas a mí, yo me diste a mi corazón Y poco a poco lograste matar este amor Pero no importa, pero no importa Mañana será otro día para el nuevo amor Pero no importa amor, ya no me importa Me dejaste en mi recuerdo de tu falso amor No te equivoques, mi amor Siento ni alargas a mí, yo me diste a mi corazón Yo te quería, pero a ti no te importó mi dolor Siento ni alargas a mí, yo me diste a mi corazón Y poco a poco lograste matar este amor Pero no importa, pero no importa Mañana será otro día para el nuevo amor Pero no importa Pero no importa De tu falso amor De tu falso amor De tu falso amor De tu falso amor